El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino, Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos, para quienes lo tienen reservado mi padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Vemos a Jesucristo que tiene que aguantarse, literalmente, a sus propios discípulos. Casi como una carga. Y esos discípulos somos nosotros. Jesús les está hablando de lo más trascendental, ¿verdad? El Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Les está transmitiendo su llamada a la cruz. Y aparece una doña muy bien intencionada, pero fuera, o sea, en otro planeta. Él está hablando de esto y ella quiere que sus niños lindos sean muy importantes. Asegurarse algo para sus hijos. A mí lo que me impresiona no es lo impertinente de la señora en la cual me veo reflejado yo, sino la paciencia de Jesús, ¿no? O sea, te estoy hablando de esto y tú me vienes con esto. Ordena que estos... Ordena que estos hijos se sienten a mi derecha. Yo de Jesús. Ordena que estos hijos se sienten. Señora, ¿usted es que no se entera? ¿No se entera? ¿Usted en qué planeta vive? Yo hubiera sido así, no le hubiera pegado a su repasada. Pero este Jesús, con esta infinita misericordia, la orienta. Y luego, los otros tampoco se enteran. ¿No? Entonces los otros ya se creyeron mejores porque regañaron a la mamá de los hijos de Cebedeo. Se indignaron. Ahora se las vienen a dar, pues, de muy fieles. Si son igualitos. Y Jesús tiene que lidiar con ese circo. Así, ya sí lo veo yo, ¿eh? Lidiar con ese circo. Con esta gente que no se entera de nada. Y ahí los va llevando con paciencia. Yo soy parte de ese circo. La jirafa. La jirafa del circo. Eso es muy importante porque nos cuesta mucho ¿cómo te digo? Ponernos ahí. Eso es de los demás, pero yo no soy de esos. Somos de esos. ¿En qué estamos tú y yo hoy en esta cuaresma de cara a la Pascua queriendo entrar con Cristo en el misterio de la cruz? ¿Dar la vida? ¿O estamos eso? A lo mío, a proteger lo mío, a yo no sufrir, a compararme, a juzgar al otro como estos. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Miró, alzó la ceja, comió. Ojalá que el Señor hoy nos dé su espíritu para enterarnos un poquito más de que lo nuestro es estar con Él y no ir al egoísmo ni al juicio o a la comparación. Así sea. He visto que has llegado al final de este video y espero que te haya gustado. Eso es lo que está en mi corazón. Para continuar conociendo cosas y recibiendo contenido te invito a ver este video o este video. ¡Gracias!